Hola, soy Carmel Vives, directora de Empowerment Institute. Estoy en Dinámicas de Autor. ¿Por qué estoy aquí? Porque de repente tengo un montón de contenidos que enseñar en mis formaciones y quería un método para hacer participar a las personas que asisten a mis talleres en vivencias que les encanten, que les motiven, que les enamoren, que salgan llenos con la experiencia llevada en la piel. Y por eso estoy aquí, y aquí me lo han dado. Puedo crear, empaquetar estas dinámicas, darlas, y además no solamente puedo darlas yo, sino que puede personas de mi equipo hacer estas dinámicas, replicarlas sistemáticamente con exactamente los mismos resultados, de buenos, no de exactos. Y por eso estoy aquí, por eso, si quieres esto, ven aquí.